Imagínate lo raro que debe ser ir con tu novia y tus amigos a una reunión realizada por tu exnovia y su nuevo novio, pero eso no es lo peor, porque poco después de comenzar la junta todos se dan cuenta que las personas que los invitaron ahora pertenecen a una secta después de su viaje a México. Todo comienza cuando vemos a Kira, la novia de Will, preguntándole si está seguro de asistir a la reunión a la que fueron invitados por la ex esposa de Will, después de haber pasado dos años, pero mientras charlan se le cruza un coyote en el camino y a Will no le queda de otra que terminar su sufrimiento con una barra de metal. Cuando llegan a la casa donde él antes vivía con su ex esposa, son recibidos por amigos y conocidos de Will, y luego baja Eden, la ex esposa de Will que lo recibe cariñosamente, y después baja David, el nuevo novio de Eden. Para comenzar la reunión se sirven vino y mientras conversan, Will nota que hay una chica sin pantalones en una puerta, haciéndolo sentir más incómodo y raro, pero luego sale esta chica y Eden la presenta como Sadie, una amiga de México que se está quedando unos días con ellos. Al sentirse incómodo, Will se va a beber agua a la cocina donde recuerda cuando Eden intentó quitarse la vida. Will es sorprendido por Eden y le pregunta si no es raro para ella volver a esa casa, pero Eden le responde que después de su viaje ya eliminó todo su sufrimiento y quiere que él también lo haga. En ese momento llega su amigo Ben, a quien también le comenta sobre como las personas pueden expulsar su dolor y su sufrimiento para ser felices, pero él le dice que le parece algo loco y ella le da una gachetada, dejándolos sorprendidos con su extraña y agresiva reacción. Minutos después comienzan a suceder cosas un poco raras, como que no hay señal en la casa llega un desconocido que solo conoce David, Sadie y Eden, el novio de una de las amigas llamado Choi aún no llega a la casa y también Will se da cuenta que David le echa llave a la puerta de la casa, afirmándole que es por seguridad porque unos días atrás invadieron una casa, pero Will hace que le quite la llave, para calmar las cosas Eden le pide a Will que vaya por un poco de leña, pero mientras lo hace nota que Eden entró a su cuarto y se quitó algo de la mano y lo escondió sospechosamente en un cajón, por ello entra escondidas al cuarto y nota que hay unas pastillas en el cajón y decide llevarse una, pero cuando está saliendo es descubierto por David que le comenta que lo están esperando, cuando Will decide regresar a la sala escuchan como Gina ha descubierto que la chica mexicana está en una secta junto a David y Eden, pero todos lo toman a la ligera y les hacen preguntas mientras se ríen, y en ese momento David les dice que les quiere mostrar un video a todos, en este pueden ver como el líder de este culto habla sobre la liberación y aunque no parece tan raro, luego muestran una escena donde una mujer muere en su cama mientras la filman, esto deja confundidos y hasta asustados a los amigos, pero Eden les intenta explicar que lo que vieron no es triste sino algo bueno, y en ese momento toca un tema delicado por el que pasó cuando estaba casada con Will, lo que lo hace llorar y se va a la cocina, mientras todos están confundidos con la situación tocan el timbre buscando a David, y cuando regresa vuelve a cerrar la puerta con llave pero esta vez Will no le presta atención, minutos después David les comenta a todos que no quiere que se sientan incómodos por el video que les mostraron, así que ha pensado en que pueden jugar a un juego de decir lo que desean, primero comienza Sadie diciendo que los ama a todos, luego es turno de Gina que confiesa que quiere probar la coca que le solía invitar David, luego el invitado desconocido llamado Pruitt cuenta como conoció su esposa y como falleció cuando un día tuvieron una pelea después de una fiesta y él la golpeó tan fuerte que la asesinó, pero que ahora ya liberó esa culpa y que está bien porque se reencontrará con ella pronto en un mejor lugar, escuchar esto deja a todos callados y asustados, por eso Eden interrumpe el silencio diciendo que quiere besar a Ben, así que se acerca a él y lo hace, todo esto pone demasiado incómoda a una amiga llamada Claire, quien le dice que tiene que irse porque no se siente bien y aunque David intenta convencerla Will le dice que la deje ir, pero como él nota raro algo en ellos vigila por la ventana para asegurarse que Claire logre irse, pero justo antes de eso Pruitt se acerca a su auto y en ese instante David le dice a Will que quiere hablar con él y no logra ver si su amiga logró irse, minutos después vemos como todos están reunidos cenando, pero Will se encuentra pensativo y comienza a recordar como antes era feliz cuando estaba casado con Eden, pero también recuerda como su hijo falleció provocado por un accidente y esto hace que Will se altere demasiado, por eso se toma un tiempo para calmarse, pero es imposible porque cuando está caminando por la casa nota como la chica mexicana hace unas caras raras solo en su habitación y al darse cuenta que Will la está viendo ella sale a charlar con él y le dice Will le dice que no pero ella lo intenta convencer diciendo que lo dejará hacer todo e incluso golpearla, pero Will se niega tajantemente, al rato uno de sus amigos llega a calmar a Will y aunque él le intenta advertir que siente que están en peligro su amigo le dice que se calme y que deje de actuar raro porque nada malo va a pasar y cuando lo deja solo Will obtiene señal en su teléfono al estar en el balcón y escucha un mensaje de voz de Choi, el novio de Gina que no ha llegado a la reunión y Will se da cuenta que Choi fue el primero en llegar a la casa, por esta razón Will vuelve a la mesa y les pregunta donde está Choi porque escuchó su mensaje de que había llegado a su casa, sin embargo David y Eden niegan haber visto a Choi ese día, esto hace enfurecer más a Will diciéndoles que todos están ignorando las cosas raras que están pasando, como que todas las puertas tienen seguro, haya barrotes en las ventanas y que traen dos desconocidos de su culto, esto hace que Kira se enoje con Will y le diga que tienen que irse y justo en ese momento tocan el timbre, es Choi quien les dice que tuvo una llamada de trabajo y tuvo que volver antes de entrar a la casa, al ver que no tenía razón ahora Will se siente confundido y avergonzado, por lo que les pide disculpas a todos por estar tan alterado, por eso sale a tomar aire un rato y luego le pide permiso a Eden de ir a ver el cuarto donde dormía su hijo, en esta habitación él comienza a recordarlo, pero el momento es interrumpido porque se da cuenta que David ha salido para encender fuego a una lámpara color roja, y luego revisa el cajón de la mesa y saca una laptop, donde hay un video del líder del culto, diciendo que comenzar es lo más difícil, pero deben hacerlo esta noche y que los estará esperando, en ese instante Pruitt le toca la puerta a Will porque lo están esperando en la mesa, donde están preparando un brindis para todos, pero Will vuelve a tener sospechas y antes de que beban la copa él se las tira de la mano y les dice que no lo hagan, esto descontrola a Sadie quien lo ataca a Will diciendo que lo arruinó todo, Will se la quita de encima y también ven a Gina sacando espuma por la boca, siendo ella la única que bebió un poco del vino, y cuando están intentando reanimarla, los que quedan comienzan a correr, pero Ben se va por otro lado y Sadie vuelve a atacar a Will, pero él la vuelve a tirar y se encierra con Kira en una habitación donde ven como David y Pruitt matan a Ben, Will y Kira aprovechan el momento para salir, y escuchan como Eden está preocupada por lo que han hecho diciendo que no debían hacerlo así y que está mal, pero David la convence de que deben terminarlo porque fueron elegidos, Will y Kira siguen buscando una salida y encuentran a Sadie ahogándose con su sangre en el sofá, así que Will le quita el palo que tiene en la mano y suben a buscar una puerta que recuerda que había en la casa, sin embargo se da cuenta que la puerta ya no está y en ese momento llega Pruitt a matarlos, pero Will intenta detenerlo aunque sin éxito porque Pruitt es mucho más grande y fuerte que él, y cuando está a punto de ahogarlo Kira lo golpea repetidamente hasta matarlo, cuando se disponen a encontrar una salida ven a Eden que le dispara a Will y luego, sin embargo aún queda David armado con un cuchillo y el revólver que tiene Kira ya no tiene balas, pero justo antes de que termine de subir lo ataca uno de los amigos que se había escondido y lucha con David hasta que lo logra acuchillar, Eden que está agonizando llama a Will y le dice que extraña a su hijo y que la perdone por lo que ha ocurrido, por eso él la entiende y le cumple el favor de llevarla afuera donde termina muriendo, finalmente terminan los tres abrazándose, pero cuando su amigo se va a revisar la casa, Will mira otra vez la lámpara roja que prendió David y escuchan gritos y disparos en otras casas, dándose cuenta que también tienen esas lámparas prendidas y que les está ocurriendo lo mismo causado por esa secta, si les gustó el video no olviden dejar su like y un comentario, esto me ayudaría muchísimo para que YouTube recomiende este contenido a más personas, suscríbanse si aún no están suscritos y si quieren pueden activar la campanita para que YouTube les notifique cuando suba un nuevo video.